Y decir que ahora pues va a haber un tema rompedor. Antes, si tú me permites Loli, compañera, hay que recordarles, comunicarles, no, porque ustedes lo saben ya, recordarles que a lo largo de la velada de esta noche, que ha dado muy bien de tiempo, vamos a hacer un sorteo, como bien saben ustedes, que han comprado números a un precio módico de un euro para recaudar fondos para el grupo de Calanguini, para el grupo, para grubenses, que vamos a sortear un turrón, la mollera, de unos 5 kilos aproximadamente, vamos a sortear un cuchillo de los hermanos García Medina, un reloj de caballero precioso de la joyería San Pedro, un juego de gargantilla y pendientes, asimismo, de la joyería San Pedro, dos camisones de dormir que nos ha ofrecido Marisol, un juego, un lote de colonia de Carmelina, de pasar Carmelina y alguna cosita más, un pendrive, un pendrive con las canciones de Federico, que tanto nos gusta, es decir, espero que no se nos haya quedado nada, pero que mucha suerte a todas aquellas personas que hayan comprado boletos. Y ahora yo creo que ya es hora de presentar, ya están preparados. Nos vamos seguidamente, nos vamos a continuación con uno de los fenómenos más longevos del panorama musical español. Nos llegan cantados de éxitos y con una puesta en escena espectacular. Fue un grupo de moda, sigue siendo un grupo de moda, y cuando ustedes terminen de verlo, la actuación que nos van a ofrecer aquí en el escenario, seguro que seguirán siendo un grupo de moda. Se han organizado de tal forma que nos van a ofrecer un pecurrí cargado de mucha, mucha, mucha alegría. Estamos hablando de la década prodigiosa, pero que la década prodigiosa, vamos, conquistó al público en la edición pasada del Festival de Escala Inicio de Barriar, pero que está interpretada, vamos a decirlo, por Tony Reyes, Fernando Rodríguez, Antonio María, Gema García, Pini Mendoza, Pini Mendoza, Sandra Suárez, y creo que ya están todos, Pilar Mateo. Señoras, señores, ellos nos ofrecen el pecurrí de la década prodigiosa. ¡Bravo! 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 Que una buena música habla sobre la ciudad de espinas Me ve en la escuridad dentro de ti y que algo te lleva a lejos Y ya no vas a parar No vas, no vas a parar Pero, pero cuando decías que también me querías, no, pero ya te pasó Pero, pero cuando pensabas que en mi mente esperabas, no, ya te pasó Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy Que esa que va a irte a mi dictad, que yo soy yo Si yo tuviera escoba 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 Si tú no quieras mejorar, cuántas cosas valerías No somos, no somos, no veo ni tu dieta A todo tu romano es el final, no No somos, no veo ni tu dieta Y estamos en el área medio año Nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se ponga nuestro amor Pues todo es diferente, nos lo dirías Y hoy día son radiante de este dolor Un rayo de sol, me trajo tu amor Y un rayo de sol, a mi corazón Te voy en el otro, me quedé Gritando, gritando, sé que aquí te quiero ¡Es el género que te quieres matar! ¡Lalalá! Yo te quiero, yo te quiero eso, yo te quiero, quiero, no te luchas por mi amor. ¡Oh! 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 El pan María se fue buscando el sol en la playa. Ella era el frío, con su madre traía el pie, y su vivir en la playa. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Yo decir que no me esperaba menos de ellos, ¿eh? En la vez anterior lo abordaron, hicieron vibrar al público y ellos decían es que tenemos que subir eso, pero a ver cómo lo hacemos, es que aquel tema era muy bonito, ahora lo vamos a tener más difícil. Lo habrán tenido difícil, pero no lo han hecho muy fácil porque lo han hecho maravillosamente bien. Un aplauso grande a Gemma, Fernando, Mili, Pilar, Antonio María, Mili, Toni Reyes y Sandra Suárez. Yo no me quiero marchar. Yo no me quiero marchar de este tema musical sin ofrecerles una pequeñísima interpretación o actuación, si tú me permites. Quiero, Loli, por favor, que te pongan con las chicas. Yo me pongo con los chicos, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No me han hecho una ? ¡Que me he hecho una ! ¡Eran, duda, casaca ! Es una luna, ¡duda! Nos queremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Nos queremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Y también un día de la caña, un día de la vida A que son buenos, a que la ganan de bailar, a que la ganan de ritmo Gracias, a la ganan de religiosas, felicidades chicos Bueno, y ahora, como antes, nos han dejado algunas plumitas por aquí en el escenario de distintos colores Pero para recibir a la próxima cantante, sí, a la próxima ocasión, pues también nos puede venir muy bien Ella es la veterana, le hablaba de ella y decía que tenía setenta y tanto Decir de ella también que el próximo 23 de agosto, si Dios quiere, pues va a recibir un homenaje Les estamos hablando de una persona que ha trabajado, ha luchado mucho por este barrio Ella es Ignacia Jiménez Bolaño Conocida por todos como Cisa Nos va a interpretar una de las voces más grandes que ha dado la canción nacional e internacional Además ha obtenido, con este tema musical, los mejores galardones que se puede llevar un artista de su categoría Siempre en la puerta de los mejores y grandes temas musicales Tarde o temprano, este es el tema que ella nos va a interpretar Así que vamos a darle un fuerte aplauso para recibirla con todo el cariño que ella se merece Es valiente, es valiente, es valiente Cisa, que se convierte en Paloma, San Basilio ¡Gracias! 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 Vos Daniel, ahora Daniel, gracias Daniel. Bueno, un aplauso para Daniel, que es el compañero del sonido. Este ha sido un trabajo encomiable. Bueno, hablar de Cisa Jiménez Polaños es hablar de todo un ejemplo a seguir en el mundo asociativo de barrial. Porque vamos, no solo es teatro, no solo es el grupo folclórico, no solo es intentar estar en IFE. Es que ha estado muchos años, Cisa Jiménez Polaños, trabajando y luchando por barrial junto a un gran equipo fantástico de gente. Bueno, podemos preguntarle a Cisa, ¿qué es barrial para ella? ¿Qué significa para ella su barrio de barrial? Dice, no nos vas a hablar, no nos vas a hablar. Es que ellos saben que a mí no me gusta hablar por este chisme. Lo alejamos si quieren y... Barrial para mí es todo. Yo a lo mejor salgo y cuando ya veo barrial por el puente de Galda ya se me quitan todos los males que traigo. Para mí barrial es todo. Pues un fuerte aplauso. Y mientras que vivan, seguiré luchando y por barrial. Bueno, y por eso nosotros, y por eso nosotros, el día 23 de agosto, te lo vamos a reconocer, Cisa, porque te lo merece. Mientras el día 23 de agosto, a las 8 de la tarde. A las, previsto empezar a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, un gran espectáculo aquí en este salón de actos. Un reconocimiento, vamos, de lo más importante, a nuestra amiga Cisa de toda la vida. Es decir, hablando de trabajo y todo esto, pues que esta mañana aquí también estaba el grupo de Calanifi, pues trabajando, limpiando el escenario, limpiando lo que fuera necesario y haciendo esta decoración tan bonita. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que estuvieron hoy con nosotros. Me gustaría nombrarles, pero se me va a olvidar alguien, así que en general, en general, a todos los que estuvieron y a los que no pudieron por motivos personales, igualmente agradecerles, pues este trabajo que han realizado para que saliera el escenario tan lindo como lo tenemos. Bueno, gracias, gracias, gracias a ellos. Son diferentes actividades las que se van a desarrollar a lo largo de estas fiestas. Actividades de lo más esperada por todos, pero una que podíamos destacar, incluso, y permítanme, Pepe, si me equivoco, mañana lunes a las 8 de la tarde. Don José Sánchez Codoy, mañana lunes. La semana mayor de las fiestas, una actividad muy importante, es el lunes de la semana que entra... El martes, el martes, perdón, el martes de la semana que entra... Casi, casi, mijo, que le bajamos el micrófono a Pepe y que nos lo diga él, que lo sabe de memoria todo. Vamos a tener una actividad muy importante a cargo de Don José Sánchez Codoy, médico y vecino de nuestro barrio, donde una vez más va a ofrecer una charla muy importante sobre el mundo de la salud. Y, bueno, iremos también, claro que sí, invitándole. Además, tenemos a Onda Canaria del Noroeste, que está dando información detallada nuevamente. Antonio Díaz, muchísimas gracias. Porque hasta hoy iba yo en el coche y estaba oyendo los actos que se celebraban en el día de hoy, como la petanca, el juego de petanca, y este evento de esta noche. ¿Te parece si presentamos la próxima actuación? Estábamos haciendo un poquito de tiempo para que se preparara, hay que decirlo también. Cantante, actriz, bailarina, compositora, no hay género artístico que se le resista. Hoy nos interpreta un tema musical que popularizó Humberto Toxi y que lleva el nombre de Gloria, todo un potente mujer que trae voz y ritmo hasta esta tabla del escenario. Pero decir que nuestra Gloria Trevi, ella vive en Sardina, pero ya es de nuestro grupo de Calanif y de Barriar. Hace unas actuaciones maravillosas, maravillosas. Esta noche ella ha querido sorprendernos, sorprendernos, y yo creo que lo va a conseguir. Paula Guillén nos interpreta... Gloria. Gloria, interpretada en su momento por Humberto Toxi, pero esta noche ella le va a dar un toque que la verán de todo menos quieta. Un toque de Gloria. Un toque de Gloria para ella. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un bardzo anxgo. Gloria. ¡Gloria! ¡Fantas en el aire! ¡Fantas tu presencia! ¡Talida inocencia! ¡Fantas en mi boca! ¡Que sin querer te nombra! ¡Que escribiré mi historia! ¡Con la palabra gloria! ¡Porque en mi lado la mañana se ilumina! ¡Porque el ángel amundirá! ¡Segue la marmoria! ¡Gloria! ¡Fantas en el aire! ¡Fantas en el cielo! ¡Fantas en el aire! 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 ¡Fantas en el aire Cosa del viento, aventura de mi mente, a mi marzo y a mi marzo, al camino de mi placer, mi mujer, te espero gloria. Gloria, porque en esperejilla, y mientras todos vuelven, con la memoria y ventas, aroma y veros amoledos, en una tierra mágica. ¿Por quién respira niebla? ¿Por quién transpira rabia? Por mi luz y sus brazos, me ha visto otro mundo, y a los ondas del entero, pensando en gloria. Gloria, porque en el aire, porque en el cielo, que no ande en tu fondo, una de la nieve, que congelo a mi marzo, al camino de mi placer, mi mujer, te espero gloria. Gloria, gloria, da un poco de sonrisa, gloria, a la cual en el cielo, gloria, todo el sol del cielo, a la altura de mi mente, a mi marzo y a mi marzo, al camino de mi placer, mi mujer, te espero gloria. Gloria, 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 gloria. ¡Gloria! Precioso tema musical que nos interpreta Paula, Paula Guillén, está preparado su vez en California, está preparado. Que nos ha interpretado Gloria, popularizó Humberto Doxi, allá en los años 80 y que, sin ninguna duda, Paula Guillén lo pone en el escenario, vamos a pedir de boca, con un fuego y una alegría increíble. Nos vamos con el próximo tema musical, Loli Mendoza. Presentamos a Isabel Pantoja. Nos llega, efectivamente, nos llega una de las... Nos viene la interpiente de La Montaña, el barrio de La Montaña, y decirte, Pepe, que fue ganadora del segundo premio del Festival de Marmoreno. Es verla en el escenario y hasta en los gestos, hasta en los gestos ves a la verdadera Esa de Pantoja. Lo comentaba en días pasados que en su casa se prepara frente al espejo, frente al comodín de toda la vida, y ahí prepara su interpretación. Pero nos llega, señores y señores, la reina de La Copla, una de las artistas más mediáticas en la prensa rosa. Ella tiene una extensa discografía y un alto número de éxitos musicales. La que está aquí esta noche con nosotros ha tenido una vida no fácil. ¿Bastante difícil? Bastante complicada. Yo cuando ella me contó un poquito su historia, le dije, Tere, porque así se llama, Tere Santiago, Tere, eres una mujer coraje, eres una mujer valiente. Y te felicito doblemente, porque subirte a un escenario y, digamos, mostrar al público, alegrar al público con lo que tú has vivido, eso es un ejemplo, un ejemplo de vida. Así que yo le voy a pedir que el aplauso para ella esta noche sea doblemente. ¿Por qué? Por gran mujer, una mujer valiente, con lo que le ha tocado vivir, y porque interpreta también muy bien este tema musical que lleva por título. Tere Santiago nos va a interpretar un tema muy conocido de Isabel Pantoja.